qué tal amigos bienvenidos doctor j futbolan fam bueno este vídeo no es tanto para describir o relatar una noticia como para hacer un llamamiento ni más ni menos que al mejor jugador de la historia del fútbol y al mejor jugador de la historia por supuesto del real madrid a cristiano ronaldo si amigos vuélvete chris no hay nada que hacer ya en la lluvia tú has puesto todo lo que tenías has dado todo lo que tenías pero evidentemente la lluvia se queda corta la serie se queda corta y sinceramente creo que no habría mejor sitio para pasar tus últimos años como futbolista y retirarte que de nuevo en el real madrid ayer sabéis que cristiano marcaba como de costumbre el gol que adelanta siempre a la lluvia frente al verona pero no fue suficiente al final verona empataba la lluvia se queda cuarta y prácticamente si gana hoy el inter se queda a 10 puntos ni más ni menos que de la cabeza de la serie a lo que hace prácticamente imposible que ganen después de mucho tiempo la la serie a el asunto con esto es que además casa no salía ayer a machacar literalmente a cristiano ronaldo a decir que había sido un fracaso que no había conseguido el gran objetivo que se habían propuesto fichando por la lluvia que era la champions que de hecho lo habían hecho peor y que incluso este año lo van a hacer peor quedándose sin la serie a algo que por supuesto hubieran ganado con o sin cristiano o sea que fijaos cómo está el nivel de la situación por allí así que en este contexto lógicamente dentro de que cristiano ha demostrado de sobra que es el jugador más en forma de la lluvia y que sigue siendo el mejor jugador del mundo digan lo que digan y se ponga quien se ponga por delante lógicamente yo como madridista tengo que pedirle a cristiano que vuelva ya que vuelva o sea que facilite su retorno al real madrid y que nos devuelva la alegría del gol al equipo blanco porque creo que cristiano sigue siendo de verdad un jugador súper capacitado para volver a registrar marcas como las que registraba en su día su forma física es excepcional su compromiso es brutal sigue siendo brutal con el fútbol y lógicamente su disciplina de trabajo sigue siendo proverbial y evidentemente esto es lo que necesita el real madrid este tipo de jugador entonces para qué vas a malgastar más años todavía en una lluvia en la que bueno pues al final no te están ayudando a conseguir lo que realmente quieres o querías que era seguir ganando champions y seguir en lo más alto de todo cuando el real madrid precisamente está en necesidad de un jugador como tú así que chris vuélvete al madrid y deja ya la aventura italiana que desde luego no te va a llevar a ningún buen sitio nada más amigos darle al vídeo si os gustó comentando que queráis y por supuesto suscribirse a mi canal doctor j futura fan